Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco www.canalvealo.tv y amigos de la política del Risaralda de Juan Carvajal Gracias al programa Crio, Siembro, Como y Ahorro Tengo una huerta donde yo he podido sacar insumos para la alimentación de mi familia La Gobernación de Risaralda, con una inversión cercana a los 8.200 millones de pesos Con el programa Crio, Siembro, Como y Ahorro Ha beneficiado a 10.850 familias de Risaralda Enseñándoles a trabajar en huertas caseras y contribuyendo a una sana alimentación Gobernación con resultados Más resultados para la gente Primer Dardo Primer Dardo, recuerdan ustedes a Duvano y a Raga El mismísimo que falsificó un documento para poder seguir camellando en la Alcaldía de Pereira Ese anda por ahí haciendo proselitismo político No le queda bien hermano, agradezca que no está en la cárcel Porque eso es delito lo que usted hizo El próximo viernes 28 el municipio, el sindicato tendrá elecciones de junta Y el hombre está haciendo, prometiendo cosas dentro de la misma administración ¿Será que el alcalde sabe de esto? Yo no creo Duván, Duván Hermanito, hermanito No se meta en problemas Deje eso quieto Que usted ya no trabaja ahí ¿O sí? Segundo Dardo Segundo Dardo Me ha dicho el concejal de Pereira, Juan Carlos Reinales Que ninguna negociación se haría a nombre de él Es decir, pluma blanca Diego Patiño Que usted no puede hablar ya en nombre de la colectividad Ya no le creen hermanito Están berracos con usted Porque usted quiere imponer su propia ley Y ellos no se van a aguantar ese varillazo Quien quiera negociar Tendrá que buscar a Juan Carlos Reinales Y a su equipo de trabajo Patiñito, patiñito Se le está poniendo el dulce a mordiscos Tercer Dardo Tercer Dardo Es bueno ser candidato Es bueno tener una hoja de vida calificada Doctor Luis Enrique Arango Hermanito, usted va a llegar Pero no sé si todavía la alcaldía Tómela suave No se sienta ni alcalde Ni se sienta el ganador Ni crea que todo mundo va a ir De rodillas donde usted Álvaro Uribe sí Lo vio y lo escuchó Pero no más Pero no diga Ni ponga a su gente a decir Que ya cuadró con Álvaro Uribe Falta mucho trecho por recorrer Despacio pulgas Que la noche es larga Ojo que la soberbia Es el principio de la decadencia Y no se pongan a decir Que lo tienen todo Porque esto apenas empieza Doctor Luis Enrique Una recomendación Sepa donde habla O que su equipo de trabajo Sepa a quien se dirige Cuarto Dardo Cuarto Dardo La semana pasada Toqué el tema de Luz Yanet La asesora privada del alcalde Maluquita, maluquita Como ella sola Ojalá lo de los libros Lo supiera aplicar Como asesora Hay que hablar con empresarios Pero es increíble Doctora Yanet Bueno, si le puedo decir Doctora Que en la entrada de la alcaldía Donde los abuelos Donde todo el mundo Llegaba y se sentaba Reposaba Para luego ingresar Usted le diga A los vigilantes Pongo estas matas Para que nadie se siente Esos son los valores Eso es lo que usted quiere Está muy equivocada Muchachita Muchachita Y empezó a sacar A todo el mundo Y a decir A quien maicenador Que valga Vuelvo y repito Lo de la semana pasada Usted no le ha ganado a nadie El doctora Luz Yanet Que equivocada está Bastante equivocada Quinto Dardo Quinto Dardo Un exitazo Lo de Alexander Granados Con la mujer comunal El auditorio Del Santiago Londoño Lleno de felicidad Y de alegría Por las mujeres comunales Eso es bueno Secretario Darle reconocimiento A los que hacen Por la comunidad A los líderes Allá estuvo el senador Soto JJ Y algunos concejales Cumplió Con la mujer comunal El secretario de desarrollo Sigue 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 creciendo Y evolucionando Y este miércoles Juan Pablo Gallo Ante el consejo El candidato ecológico Que bueno Ojalá le digan En el consejo Que si Sería su cuarto Proyecto de acuerdo En el año 2014 Bueno Está cantando Por fin el gallo Cante, cante A ver si baja De la vuelta A Juan Manuel Araná Arango Vélez Quiero verlo Si es berraquito Y si es capaz En el blanco En el blanco La diputada Y presidenta actual De la Duma Departamental Elena Salazar Le cumplió A su género Le cumplió A las mujeres En el día internacional Del no maltrato A la mujer Mónica Gómez Defensora de derechos humanos Estuvo en la Duma Departamental Después Estuvo en la cárcel De mujeres También socializando Este tema Que bueno Recuerden Que no solamente Hay que amarlas Y quererlas Ese maltrato físico Verbal Psicológico Moral Para nada Que bueno Por la diputada Que bueno Ese maltrato de género No debe existir Vamos mujeres Ustedes son La razón De existir Para nosotros Y para todos Por fuera del blanco Por fuera del blanco Los hinchas del fútbol Hospital de San Joaquín 6, 7 personas Apuñalados Heridos Golpeados Y maltratados ¿Para qué ir a fútbol? ¿Para qué ir? Ya se perdió la esencia Del balompié Que es un espectáculo Hay que ir ya Preparado A que no le vayan a meter Una pedrada a uno O una apuñalada Qué triste Mil efectivos Sirvieron de mucho Pero al final Los bandidos Y los vándalos Hicieron de las suyas O le ponemos coto a esto O hasta luego Vida mía A esos pillos No volverlos Dejar ingresar al estadio Y con eso Acaban la violencia Si quieren Y si no Sigan respaldándolo Como lo están haciendo Para que después Acaben con la ciudad El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán